¡Vamos! 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 ¡Vamos, Remy! ¡Vamos! 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 ¡Cienzo! ¡¡Mairo! ¡Muño y diez! ¡Lerate eso! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Tiempo, tiempo, mesa! ¡Tiempo! ¡Aca, allá, ahí! ¡Fuey! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eso es! Vamos, vamos a ver, vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Estequina! ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En el encuentro por Fallo Divino, Esquina Roja salió de la bájita.